Hola y bienvenidos fans de mi game, sobre todo estamos aquí en Shadow of War, continuando donde lo dejamos Bueno, estamos en esta región, en la región de fuego, la vamos a terminar ya, pero antes, aún quedan o sea, maté a todos los caudillos que había por aquí, pero claro, como los maté sin haberlos controlado porque no me daba el nivel, han aparecido más, entonces vamos a eliminar algún caudillo de estos antes de tirar para adelante, simplemente para quitarmelo de encima y que la fortaleza no sea tan poderosa Total, como hay que matarlos ahora o luego, da igual, así que prefiero matarlos ahora y quitarmelo de encima Vale, no sé si puedo ir por ahí, quiero decir, ¿hay algún tipo de sendero o camino? Bueno, estoy cerca del 100%, ¿vale? De hecho, tengo bastantes, bastantes, bastantes cositas De hecho, estoy viendo que aquí hay dos misiones de esto Ah, vale, hay una de apariciones y hay una de... dominio de sombras, eso está muy bien Vamos a conquistar primero la región y luego hacemos lo otro O realmente, como queremos subir de nivel, vamos a hacer al revés, vamos a terminar aquí Porque me interesa subir de nivel antes de hacer misiones para tener más posibilidades de controlar en vez de asesinar orcos Ah, sí, los nascurs son negromantes, no, ¿verdad? Realmente un negromante en el mundo de Tolkien es como algo hiperpoderoso E hiperterrible Yo creo que... Daniel Sand Dragons banalizó, o sea, a ver, banalizó, yo qué sé Hizo como muy cercana toda magia, entonces... No sé Por eso siento como cierto amor por los clásicos, donde la magia era una cosa... Perdida, olvidada y terrible Investiga la actividad, Nazgul No sé por qué será Hostia, va a haber dos Esto va a ser poderosísimo ¿Isildur es uno de estos? ¿Isildur es un Nazgul? ¿Eso es canon? Esos hombres murieron en mina Sicil Esos ya no son hombres Señora No vaciles La única piedad para ellos es la muerte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Cómo la puerta negra? ¡Suscríbete! O sea, ese que es un nigromante entonces Hostia, primera noticia De que el... De que Isildur Es uno de los... A lo mejor no, eh Que decir Bueno, ese no se le puede pegar Está solo para atormentarte ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! Me han visto Ah, ese se ha muerto Eso lo tengo que buscar en internet, eh Si Sildur es de verdad uno de los De los nueve Vamos, no se mencionen a sola vez Quiero decir, pero Sildur no tenía anillo propio Tenía el anillo de No, si que llegó a tener un anillo propio No lo sé Esto se está insistiendo mucho en lo de que yo seré parte de ellos ¿Será porque el anillo me va a corromper? Puede ser, eh Esa es la elección que te ofrezco ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Compartirás mi tormento, hermano Todavía, tú La mirada del señor oscuro ¡Oh, voy! ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Ni siquiera en la muerte Castamir Él sirve al señor oscuro ¿Ah, en serio? No sé, se puede contraatacar Por algún motivo No sé, se puede contraatacar ¡Oh, qué hará de! ¡Oh, qué hará de! ¡Hala! ¡Ha sido fácil! Y Sildur alzar aún más caídos de Gondor Lo buscaré Tú y yo nos volveremos a ver Gracias al anillo que llevo Sé que eso es verdad Los Nargul No sé qué A ver, estoy leyendo Nombres y títulos Son unos pocos Nangus Son los más En el segundo cargo Es llamado Kamul Tolkien declaró Que tres de ellos Fueron grandes señores Numorionianos Kamul era el único Nargul conocido por su nombre Algunos seguidores También especulan Que todos Nargul Ponían con estrategia Humor o Fuinir Dos numeronanos negros Y consiguieron un gran poder Entre los Hardin Los primeros juegos de rol Y material derivado De tierra media Ocho Nargul restantes Sin contar a Kamul Ten nombres propios Es Murador El rey brujo De raza número nana Duar de Guau Ji Indur Danwedeaz Anquoril Joarumaz Rey impune Pero ninguno de estos Nombres han sido Considerados canónicos Es poco probable En contexto de los libros Que alguno de Nargul Hubiera sido mujer El juego de cartas Coleccionable Son Ultra y Altea Ultra y Neila O sea, se los inventan Cada En el videojuego A tres medias Somas de guerra Se denombe a los tres De los Nargul El primer es el soldán El señor de Harad Gelmano martillo Se introduce el tercer espectro Que se identificaba Con el mismísimo Isildur Según su historia Tres manos de palos De los dos Con el emboscado Recoge en su cadáver Y fue que ahora está Mordor A Isaura le puso un anillo Pues sí No es canon O sea, el juego Lo ha querido así Pero no es O sea, el juego Ha considerado que es así Pero no es No es canon Oficial Ya decía yo Porque muy raro Me parecería Que Isildur Pero bueno Si el juego Así lo quiere Así me lo creo Que por eso Que no todo Tiene que ser canon Cien por cien Y super estricto Y coordinar Con Que da igual Pero Es lo que hay Ah, esto es un Ah, esto es un Ah, sí Lealtad no Lo necesito ¡Oi! Ah, lo he salvado Sí 35 me vale Me van a matar a los míos Pero Hay dos Nazgul aquí Ah, sí Hay dos Ah, ese, 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 ese Jolín Que es que con tanto bicho en medio, tío Ah, se ha muerto el capitán Mierda Y creo que han matado a los míos Ah, vale, no ¡Hostia! No me jodas Ah Eh, podemos matar a uno de los Nazgul Ay, jolín En serio Ay, que me muero ¡No! ¡Oh! ¡Qué mal! Ah, la había hecho bien Se supone que ya la araña está muerta No, ¿verdad? Bueno, no sé Como ya pueden cambiar lo que quieran Entiendo que no El Nazgul retiene a algunos de tus adeptos Debemos recuperarlos Qué lealtad Que lealtad a ti a los orcos Lo prostrero se cree mejor que yo Me parece horrible que no puedas saltar estas movidas Pues espérate Porque ahora no lo he podido liberar a tiempo Me preveo lo que va a pasar Ahora Vale Ah, no Bueno Quiero dominar al Karagor Gracias Eso lo ha cargado Creo que a uno de los Nazgul hay que cargárselo, eh Si no, de aquí no salimos Déjame saltar Porque no saltas Ah, se lo cargaron Bueno, ese era legendario O sea, que me vale bien A ver Si es una espada mejor Es mejor Me tengo que ir No hay ratas por aquí Ni nada Ahí Ahí Me llevo a este primero Y antes de matar a ese Quiero pillar al otro Eh Eh Ah, ahí te tengo Jorín, que mal Eh, pues nada Tú lo has decidido Que este tonto había que matarle antes Y ahora te vas a casa Que a ver, ¿tos quedan? Ah, vale, quedan dos por ahí ¿Qué? Jorín, pues llegó Con esto desbloqueamos en teoría la mejor habilidad Que es la de poseer la distancia No hay ningún nivelito Actividad de esta enojada Te voy a dominar con la sombra Un soldado O un capitán quebrantado A ver si la tengo Me la tengo que poner, entiendo, ¿no? Es esta También hay con sombra Vale Ya me quedan poquitas Invocar un dragón con Karnan Ah, y los recuerdos de Alaraña Que hay uno por ahí Que solo me falta uno Vale Pues ahora sí Eh Habría que ir aquí Y ya está O sea, ahora el golpe de sombra Se puede ser Eh, controlar Y con esto hemos terminado Todas las misiones del Zariel Creo que sí, ¿no? A ver Eh No, me queda una Señor de la luz bloqueada Contra la cuatro fortalezas Para ser el oscuro de Varadur Ah, vale, vale, vale Pues mira, esa la haremos pronto Y hay que hacer Karnan También Que Karnan no llevo nada De Karnan después de lo del Balrog Pase un poquito Pero bueno Aún habrá bestias que matar Si no otro Balrog Ya se inventarán algo Sí, entiendo que bien, ¿no? Sí Eh Supongo que Mínimo tendría que matar A un A un caudillo Porque si no Va a tener tres Y con tres es un montón ¿Matar o bajar de nivel? Puedo bajarlos de nivel Siempre las torres estas Me confunden Porque es difícil de subir Joder Está muy lejos ¿Has oído ese ruido? Au Odio los lanceros No hay el 40 Nada, hay que matarlo No tiene ningún seguidor No viene con él nadie No tiene seguidores Bueno, no hay ejecuciones Bueno Ah Sí, sí Pegadle al Graur Hostia Lo bueno es que ahora esto Es Dominación automática Hostia Se ha comido un Koragor No lo puedo controlar Así que Muerto se queda Nada Ahí te quedas Ha salido volando Vale Vale Vale, así Vamos a acabar con la Con la fortaleza Tampoco hace falta Hacerlas todas Hostia Pero a lo mejor Tengo pocos caudillos Ah no Tengo un montón de gente Un 37 por ahí Y un Ahí Ah Ah vale Que ya era líder de asalto Vale Pues un 35 Me sobra Pero bueno Vas a pillar uno solo Como total Me sobra el dinero también Uno solo High Unos salvajes Los arqueros Montados Una prole de Y a la araña Estas han sido venenosas Es de pie de forzadas Lenguas de veneno Ah, no se las hemos quitado Venga A lo que salga Un buen ejército Si No somos los cobardes De Kargukur Somos los mejores Guerreros de Sauron Y no nos Doblegarán Antes de asaltar Estos muros Sabed esto Antes de que Nivel 45 Va a tener defensas A todo Y no muertos Sino vivos Envíanos Cuanto antes Estamos más que preparados Supongo que pretendía Aterrorizarnos Pero solo ha conseguido Alimentar Nuestra ansia Hostia, mi espada Es super fea No hay arqueros Así No los veo Ahí 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 No hay arqueros ¡Nos vemos! 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 Hecho Se abre la puerta, ¿no? Sí Anda Ah, pues no lo había visto Bueno, una baja Podría haber sido peor Sí, claro, contraatacar Uy, espera, que se me estaban muriendo por ahí Ah, que están en la C Que la Z todavía no lo ha pillado Me he liado yo All in Ahí está Podría haber hecho esto primero, pero bueno Hostia, si todos estos son de los míos Iba a ver a quien podía, pero no Que todos estos son míos Uy No estaba visto Perdón Ah, que hay más zonas Interiores Ah, que hay como Como una ciudadela interior Sujetanme la espada Uy, que se me desangra otro Ah, porque tienen venenos por aquí Entonces de nuevo voy a ser el único que entre ¿No? Rápido Antes de que desaparezca otra vez No Sirve a ser De dentro mientras hablamos Bien No vayas a retirarte a estas alturas Vamos a disfrutar muchísimo Algunos de los que he hecho con mucho cariño Y otros un poco pichipicha Es que no lo puedo dominar No, es posible No, es posible No, es posible No, es posible Eh, ¿dónde está? Ah, vale Se me va a morir aquel No, es posible Ah, se acabó ¿Cuántos han muerto de los míos? Uno o dos En total No sabía que había una puerta interior Aquí creo que tengo un traidor metido Siempre suelo meter un traidor Esto, cuánto caragor Bueno, no tengo flechas Ah, ojalá tuviera Ah, que es verdad Este era un señor de caragor Bienvenido Voy a dar un banquete en tu honor Y a limpiarme los dientes con tus huesos El más capellegos No tenía un traidor Ah, pues no Pensé que tendría Pensé que tendría No lo sé Chicos con tu ¡Boma! Espera, que arriba hay algunos que no me... Yo prefiero controlar ¿Ya había otro o no? No parece ¡Hala! Ya tengo un bonito ejército ¡Ah! ¡Papéos a un lado! ¡Y dejan que el vacío! Tiene caragors infinitos ¡Muchas! 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 ¡Oye! Agárrate ahora. ¿Por qué no atacáis? Atacad. Es que ahora que está adaptado, tío, no puedo hacer nada. ¿Con la aguja? Es que no sé cómo dañarlo con flechas. Bueno, al menos no soy muy un ataque a esa distancia, o sea que la ira élfica bien le hace. Lo mismo es que ahora las flechas equivalen a curarse. Venga, a poco, a poco. Solo se me ocurre matarlo a flechazo, porque de otra manera... O sea, no veo otra manera. Y a ver si se cubre de la mayoría, tú. Poquito a poquito, si es que no hay otra. Mi arqueo sigue aquí, pero haciendo nada. Es que cuando un enemigo es anticongelación y anti... Y anti y tal, es que no tienes nada que hacer. Sigilo no le puedes hacer y golpes normales no le vas a dar, le vas a dar al escudo. Y sus esquives son saltarle, o sea que es que no... Y los Karagor, él es inmune a Karagor, o sea, se baja de los Karagor. Ni siquiera me valen las ejecuciones de Karagor, porque es que los mata. No sé. Es que, guau. Súper... Súper pesado. Y otra vez a lo mismo, a poseer gente para poder... Y otra vez a los Karagor. Si, me ha ido a la parte de las tierras, a los Karagor. ¡Bien! Y otra vez a los Karagor. Y otra vez, a los Karagor. ¡A la vez, a los Karagor! ¡A la vez, a los Karagor! ¡Los Karagor! ¡Falpe! Tiene demasiada vida Joder Con los solos, tú ¡Chico! ¡Chico! Pero si le he dado, ¿qué me estás contando? Perdón ¿Perdón? ¿Perdón? ¡Ah, se acabó! Ya está Ha sido fallido entero Me cago en mi vida Si es que no tiene, no tiene No tiene nadie en la sala Quiero decir, no lo puedo cambiar yo eso ¿En serio, tío? ¿En serio? Ay, qué puto coñazo Y le acaban de ascender dos tíos más, claro Bueno Pues nada Fallé Porque un caragor me mordió Pues qué mal Pues ya hablaré fuera de cámaras Ya está Paso de... Sabes Ya bastante coñazo es Ah, yo qué sé Reclutaré un par de personillas más Pero es que da igual O sea, es que el tío este no tiene Quiero decir Yo puedo en mi ejército Infiltrar a alguien O sea, yo quiero infiltrar a alguien Ah, vale Sí que puedo Yo qué sé Debería infiltrar a gente de ataque a distancia Estos son lanceros Pero Vale Bueno, lo haré fuera de cámara Fuera de cámara haré un par de De misioncillas de estas Para ir Viendo quién Quien sube para arriba Y nada El asedio lo haré Fuera de cámaras también Así que nada Venga Un saludo Hasta la próxima Adiós Adiós